La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, Capaceg, busca incrementar la cobertura de dotación de agua potable en zonas de alta y muy alta marginación en la entidad, a través de un sistema de rebombeo que utiliza paneles solares para el ahorro de energía. El director de Capaceg, Arturo Jesús Palma Carro, destacó que con planes novedosos como baños ecológicos y humedales, se proyecta disminuir la contaminación de cuerpos lagunares. Humedales ahí en Cochoapa, humedales en la Canisla, donde hay un indígena, donde hay gente de bajos recursos, humedales. ¿Por qué? Es un tratamiento natural de muy bajo costo y muy eficiente. Entre otros proyectos que realizan de manera conjunta con la Comisión Nacional del Agua en el Estado, está la captación del agua de lluvia. Tomamos localidades pequeñas, donde no hay manera de hacerles llegar el agua, y ahí lo que hacemos es, en la sasutea, les ponemos una techumbre de dos aguas, para que ellos esta agua de lluvia la capten, la aprovechen en esa época, y después la utilicen a lo largo de los meses de este año. Para este proyecto denominado Procaptar, se han invertido 8.8 millones de pesos en 98 obras, y beneficiarán a cinco comunidades piloto. En el marco del Día Mundial del Agua, que este año lleva por nombre el Agua Residual como Recursos y Reutilización, Guerrero destinará 700 millones de pesos de inversión tripartita, en proyectos de agua potable para que 41.000 guerrerenses que nunca han tenido este vital líquido, lo tengan. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.